Bueno muchachos, ¿con qué nombre conocen ustedes esta planta que está aquí, ven? Si a ustedes la tocan, ya se pega, este poco de cositas se pegan en la ropa, se pegan las medias, se pegan todo. ¿Con qué nombre la conocen ustedes en su pueblo, en su ciudad, en su país? Porque son del campo. Y esta también, miren, se pega en la ropa, se pega, esta es la cosa que así, miren, se va pegando. Esta otra planta acá de la zona. Esto para quitarse de la ropa, toca lavarla bien. Entonces así se pega por acá, miren, aquí se ya está pegada, vean. Entonces, ¿cómo se llama esta planta en tu pueblo, ciudad o país, muchachos? Le doy los comentarios.